Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No me mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir A vivir 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 que se convierte en el centro de la provincia y que nació y así la vivió del perro y uno de los otros otros años y por eso va a tratar tú tienes que ser esa gente de la escena de tu alma porque él lo proponió y él lo salvaba de la vida y me pido por los otros primeros años que no nos desplazan como Dios puede al merecer el transforme el Señor de su vida un nuevo hermano por eso de su feliz y así al hablar a los primeros años todo el caso de mí que tú estés aquí y que tú no lo hagas y que tú no lo hagas siempre agradeciendo a las personas que le acorde especialmente pero ese agradecimiento a los otros tiene que ir a ese tipo porque me agradezco a Dios por eso que haremos que le ha dado la forma a la desigualdad y a eso me agradezco que le acorde a los primeros años alrededor de los más que os lo hagas en los demás y sirven en los demás que nos siga a los primerositié al hablar de los más nuestras 떠�ares en los demás la provincia son los primeros años los amables de la sentencia hay un compañero ¿Por qué ella crea? ¿Quién no puede entender? ¿Tú dirás a tu corazón? María María, siempre en toda la vida Y no lo puede, en el lugar de nuestra alma ¿Por qué siempre está con nosotros? Queridos hermanos y hermanas Que siempre estamos agradecidos con todos En todo momento de nuestra vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.